Coppel presenta 5 consejos para elegir una pantalla 1. Resolución La más común en estos momentos es la Full HD, pero también está ganando popularidad la 4K o Ultra HD que da mayor nivel de detalle en las imágenes. 2. Distancia Una tele grande, vista desde muy cerca, no se verá bien ya que desaprovechamos su calidad de imagen. Por ejemplo, una pantalla de 42 pulgadas se verá bien a una distancia de 1.8 metros si es Full HD o 0.9 metros si es UHD y una de 55 pulgadas Full HD se verá bien a 2.4 metros o 1.60 metros si es UHD. 3. Tecnología La tecnología LED es la más común hoy en día ya que consume poca electricidad y provee colores muy vivos. Pero también existen pantallas LCD, Plasma y OLED que si bien son más caras, ofrecen imágenes de alta calidad. 4. Smart TV Si te gusta ver películas y series online, una Smart TV es una excelente opción ya que puedes hacerlo directamente desde su interfaz. 5. Presupuesto Los precios y funciones varían bastante de una marca a otra así que compara entre varios modelos antes de decidir. Recuerda estos 5 tips al momento de elegir una pantalla y disfruta de una buena compra. Coppel. Mejora tu vida. Coppel presenta 5 consejos para elegir tu laptop 1. El tamaño ideal Hay laptops de diferentes tamaños desde 12 hasta 17 o más pulgadas.